Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de Cellhosted. Pero es un vídeo un tanto especial, y es un vídeo un tanto especial en tanto en cuanto te voy a traer una herramienta que te va a permitir olvidarte de la terminal. Es decir, vas a poder empezar a instalar todos estos, como te digo yo, todo esto que te he estado mostrando en los diferentes capítulos de Cellhosted. Bueno, pues lo vas a poder montar de una manera relativamente sencilla utilizando interfaz gráfico, básicamente utilizando la web. Existen otras herramientas como puede ser Portainer, que te permite hacer esto mismo, es decir, te permite tener controlados todos tus servicios, por un lado, pero no solamente te permite tener controlados todos tus servicios, sino que también te permite desplegarlos. Y esto es un poco lo que vamos a hacer en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo de Cellhosted. Te voy a mostrar cómo instalar Yatch, que es la herramienta que quiero contarte, por un lado, y luego por el otro lado te voy a mostrar cómo instalar algún servicio, para que veas que es tremendamente sencillo. No solamente esto, sino que en un siguiente vídeo te mostraré cómo puedes implementar diferentes herramientas súper interesantes, ya verás que son muy interesantes, directamente con Yatch, para que puedas comparar y seas tú el que elijas. Yo, en general, como bien sabes, prefiero siempre tirar de terminal. Y prefiero tirar de terminal porque me gusta, porque me gusta, lo disfruto, trabajo muy bien con la terminal, me siento muy cómodo, pero entiendo que hay mucha gente que no le gusta trabajar por la terminal. Se encuentra incómodo, y no solamente se encuentra incómodo, sino que le resulta, como te diría yo, poco productivo. Así como a mí me cuesta menos escribir que estar navegando por una interfaz, pues a lo mejor a ti prefieres trabajar con una interfaz. Así que nada, sea como fuere, la cuestión es que vamos al lío, vamos a hacer esto. Aquí te he traído la página web de Yatch, y como ves es un sistema de gestión de contenedores enfocado en el uso de templates. Templates que te van a permitir hacer despliegues con un solo clic. Es muy sencillo de utilizar, está diseñado para que sea muy sencillo. Está enfocado básicamente en lo que importa, y nada, preparado para funcionar, nada más desplegar. Así que vamos al temita, y para ir al temita, lo que voy a hacer, como te puedes imaginar, ya lo tengo preparado para desplegar utilizando Docker Compose, y están desplegados ya los repositorios. Así que nada, vamos, 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 vamos allá, vamos allá. Venga, voy a ponerlo aquí primero, y una vez lo hemos puesto aquí, me lo voy a hacer un poco más grande para que se vea bien. Venga, pues ya lo tenemos aquí, y ahora el primer paso que tenemos que hacer es ir a el servidor. Vale, ya estamos en el servidor. Vamos a hacer un git clone, control-r, como aquí tengo, lo he hecho 70 veces. Vale, ya tenemos hecho el git clone. Nos vamos a caddy, como solemos hacer habitualmente, perdón, self-hosted, caddy, y aquí Docker Compose, perdón, Docker, perdón, Docker Create Proxy. Con esto creamos la red, perdón, Docker Network Create Proxy. Vale, ahora sí. Y ahora Docker Compose a "-d". No te preocupes porque todo esto está en las instrucciones del del repositorio, con lo cual la instalación es muy sencilla. Pero bueno, para que veas. Y luego lo siguiente que vamos a hacer es levantar judge. Para esto nos vamos a ir al directorio de judge y vamos a echarle una mirada al readme. Básicamente lo que dice el readme es que hagamos lo que hacemos habitualmente, creemos un directorio. Esto realmente no es necesario, pero sí que es necesario este. Esto es cpsample.nv en .nv. Vamos a editar .nv y vamos a cambiar por servidor Linux, que es el mío. Tú tendrás que poner que a ti te toque, en fin. ls-la. Y ahora ya lo tenemos todo. Ahora simplemente docker-compose-f docker-compose.yaml menos f docker-compose como estamos utilizando caddy, caddy.yaml Perfecto. app-d. Ahora se va a traer la imagen porque no la tengo aquí desplegada. Se va a traer la imagen en un momentito. un poco, una imagen un poquito grande, pero bueno. Vale, pues ya la tenemos. Ahora docker, vamos a ver. Vale. Yo creo que ya está funcionando. Nos vamos a ir ahora a aquí. Esto me lo voy a poner aquí. Vamos a abrir y le hemos llamado judge.servidorlinux.es y ya lo tenemos. Ya estamos preparados aquí para acceder. Aquí estar viendo lo que está pasando en segundo plano. Esto me lo lleva ahora a otro escritorio y ahora que no me acuerdo ni de broma cómo era, lo voy a escribir ahora. Mira, ahora lo voy a añadir. Install judge. A ver. Vi a docker-compose getting started. Template. Esto es para crear tus propias templates, pero esto no quiero entrar todavía. Espérate, que ahora no me acuerdo. Mira, una de las características es la gestión de usuarios y también el uso mediante la click, mediante click. A ver si encuentro, a ver. Aquí, aquí. Espérate, esto lo voy a añadir en un momentito, si no te importa. Vamos a hacer una cosita que va a ser cd-dockers cell-hosted judge bim-entry perdón, bim-readme si le añadimos las credenciales por defecto son usuario usuario a ver, me he perdido aquí por un momento y la contraseña es PAS. vale, así ya está subido en el repositorio y si vas a intentar entrar tú, o sea, cuando lo vayas a instalar lo tienes ahí fácilmente. Vale, hemos dicho que eran estas a ver, aquí está email y la contraseña SPAS. Vale, pues ya estamos dentro. Primera operación, fundamental, nos vamos aquí y vamos a la gestión de usuarios y en la gestión de usuarios vamos a Change Password y nos permite cambiarlo todo, así que voy a cambiarlo todo. atareao arroba atareao.es la contraseña 12345678 y 12345678 Vale, perfecto. Vale, lo había hecho mal, vale. Con esto ya tenemos cambiado usuario y contraseña. Si ves aquí ya me pone atareao arroba atareao.es podemos ahora salirnos y volvemos a entrar atareao arroba atareao punto es 12345678 Vale. Y accedemos. Vale, ya estamos dentro. Ya estamos dentro, ahora nos va a cargar el el dashboard por defecto y ahora nos podemos ir a templates y aquí en templates lo que vamos a hacer es añadir y por defecto vamos a añadir este que es Judge que es la que viene aquí por defecto no te creas que me calenta mucho la cabeza y ahora cuando se obra la magia esperemos ya se ha añadido y ahora vamos a abrir y aquí tienes todas las plantillas preparadas para su instalación y te puedo asegurar que tienes unas pocas tienes aquí unas pocas para entretenerte y bueno con esto aproximadamente ya tendríamos perfectamente instalado esta herramienta ahora pues para que veas que funciona perfectamente voy a desplegar otra herramienta más y aquí lo que tienes que tener en cuenta es que hay alguna variante porque yo normalmente me apoyo siempre en las en los repositorios de shellhosted que están en mi github pero aquí lo vamos a hacer de otra manera que lo que vamos a hacer es directamente vamos a desplegar utilizando esta por ejemplo vamos a buscar failbrowser lo voy a buscar desde aquí arriba aquí la tenemos deploy y aquí como se integra teniendo en cuenta que estamos utilizando un proxy inverso bueno pues es tan sencillo como hacer las siguientes operaciones mira te vas aquí y aquí por ejemplo en filebrowser te voy a salir de aquí vamos a ir a filebrowser desde punto punto barra filebrowser vale y aquí vamos a hacer un cat de docker compose caddy como estamos desplegando con caddy es con caddy y simplemente tenemos que añadir estos dos estas dos etiquetas caddy y caddy reverse proxy caddy con el nombre con el fqdn así hemos dicho que la primera va a ser caddy y es por ejemplo filebrowser cb fb fb punto servidor linux punto es este es mi caso tú tienes que poner el tuyo claro y la otra es caddy punto reverse proxy perdón reverse proxy aquí abajo y aquí hay que poner app streams y el puerto el puerto no es el 80 y ahora lo vas a ver pero si ves en mis instrucciones aquí aparece el perdón si ves en mis instrucciones aquí aparece el puerto 80 pero cuando lo intentamos levantar por el puerto 80 vas a ver que no funciona así que nada vamos a intentarlo bueno nos queda un paso más vale estas dos ya has visto que es muy sencillo vamos a hacer un paso más continuo continuo aquí te ah mira aquí es el puerto es el 8082 vale entonces aquí yo lo tengo mal hay que ir al paso anterior al general y donde aquí he puesto 80 tienes que poner 8082 vale perfecto vamos a continuar y aquí quitamos esta y vamos a buscar la red proxy que es la que hemos creado y donde están todos los contenedores con esto network mode y ya está continúa y continúa y le damos a deploy cuatro pasos los únicos complicados realmente bueno los únicos complicados los únicos que tienes que tener un poco de cuidado son con estos de aquí donde tienes que decir que puerto vas a redirigir en este caso el 8082 y la el acceso que en mi caso era como has visto filebrowser fb.servidorlinux.es aquí si nos vamos a logs ya tenemos que estar viendo cosas ves lo ha desplegado en el 8082 yo cuando he estado haciendo pruebas para ver cómo funcionaba esto pues efectivamente lo he levantado en el 80 que es como viene en mis docker compose pero aquí ya ves que es el 8082 y lo puedes ver fácilmente me he venido a los logs y me he dado cuenta de esto bueno pues ahora simplemente es abrir otra pestaña más y poner filebrowser .servidorlinux.es y ya lo tengo ahí ya lo tengo aquí preparado para entrar ¿cómo entrar? bueno pues esto habrá que averiguarlo es otra otra cuestión completamente distinta pero a lo mejor por aquí en algún sitio pues no a ver a ver si en los templates de filebrowser dice alguna cosa y yo me la he saltado vale filebrowser aquí está view pues aquí no hay ninguna ah mira aquí the file user and password es admin admin vale pues vamos admin admin y login ya estamos dentro youtube no sé qué es esto realmente bueno tampoco es importante ya has visto lo que hay aquí has visto que en la documentación está como acceder y bueno es todo relativamente fácil así que nada súper fácil supongo que utilizando las templates creando tus propias templates por ejemplo se puede resolver el problemilla este de tener que añadir básicamente el fqdn y todo este tipo de cosas yo creo que puede ser bastante fácil pero vamos ni lo he probado ni he hecho nada de nada lo que voy a hacer es investigar un poco más sobre todo esto y darle una vuelta porque si efectivamente es así pues lo que voy a hacer es añadir al proyecto de Shellhosting todo esto para que sea todavía mucho más sencillo trabajar con esto y nada más esto es lo que quería mostrarte en el siguiente vídeo te mostraré cómo instalar otra herramienta muy interesante y que te va a gustar muchísimo ya verás venga un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y además me voy a despedir con musiquilla hombre venga nos escuchamos en un siguiente vídeo bueno nos vemos